¡Suscríbete al canal! ¡Oigan! Cantamos casi a todas horas. Así hacemos que todos hagan lo que queremos. ¿Ahora qué dije? ¿Qué pena? ¿Estás triste? En serio, a mí me encanta estar aquí. ¿Bromeas? Porque yo creo que este lugar es lo peor. Yo creo que tú eres lo peor, Sonata. ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú lo eres. ¡Oh! Les diré una cosa. Estar parada aquí con ustedes no está siendo este mundo ni un poco más... ¡Ah, sí! Lo que dijo que quería decir. Eso quería... decir. Y lo que sí habrías dicho si no fueras la peor. ¡Tú lo serás! ¡Ay, discúlpalas! Son tontas. Necesitamos para hacer que el mundo entero nos obedezca. Pero almorzaremos después de eso, ¿verdad? ¡Es martes de tacos! Solo sigue mi voz. Les dije que alguien les haría un empujón. No les empujó. ¡Tiro de una palanca! Mejor ve a dormir, Sonata.